Buenas noches amigos y compañeros, hoy día vamos a hablar de poliedro. Vamos a la primera figura, que se llama tetraedro. Tiene cuatro caras. Una, dos, tres, cuatro. Y tiene cuatro vértices. Una, dos, tres, cuatro. Y seis aristas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora vamos al siguiente, que se llama octaedro. Tiene ocho caras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y tiene seis vértices. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y doce aristas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez, once, doce. Vamos al siguiente, que se llama cubo. Y tiene seis caras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y tiene ocho vértices. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Vamos al siguiente, que se llama pirámide regular. Tiene cuatro caras. Una, dos, tres, cuatro. Y cinco vértices. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y ocho aristas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Gracias.